Y estamos en vivo. ¿Sí? Y estamos en vivo. En directo. En directo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Aquí estamos. Pues bienvenidos. Hoy tenemos de todo. Tenemos de todo. Ahora estamos con Instagram, Twitter y también aquí en Facebook Live. Pues bienvenidos a todo el mundo. Yo también, mientras que yo voy a conectarme aquí para ver qué está pasando. Porque de hecho es que necesito que esto va a acabar la batería dentro de nada. Mira, hay 15 personas esperando. Si estáis por allí por favor, dinos hola y encantamos saludaros mientras que yo voy a buscar la página también. Vamos a ver. Ok. Hola, Nur. Hola, Nur. Hola, Jorge. Hola, Consuelo. Hoy he hablado de ti con otra chica de Barcelona. Que creo que también estará por aquí. Vamos a ver. ¿Empezamos? Sí. Sí, sí, sí. Sigue, sigue, sigue. Gracias, Nur por lo de guapa. Es que me he puesto, sí, me he puesto un poquito. Hola, Víctor Manuel. Hola, Laura. Hola, Junior. Muy buenas tardes. Qué bien que estás ahí. Hola, Xavi. Bien. Entonces, hoy el tema son trucos y secretos, ¿no? Eso es. Trucos y secretos. Y secretos y trucos. ¿De cuál es la buena interpretación? Eso que todo el mundo vamos buscando. Eso que te dicen pues es buen actor, ¿no? La gente no sabe nada. Dice, uy, qué buen actor es. Todo el mundo opina, todo el mundo tiene juicio. Maravilloso. Ahora, nadie sabe exactamente por qué funciona. Bueno, sabemos cuando no nos gusta, ¿no? Que sabemos, uy, pues era... No, podemos más clasificarlo, pero cuando funciona, el por qué funciona bien es más difícil. Sí, sí, sí. Sigue, sigue, sigue. No, no, sigue, sigue tú. No, tú ya estoy gestionando un par de cosas técnicas. Ah, bien. Entonces, hemos hablado también estos días un poco de... así por encima. Nos gustaría hoy centrarnos más en lo que debemos eliminar. Hoy, hablando esta mañana con Pratt, con Bárbara, creo que se llama de nombre. ¿Brat? ¿Sí, no? Creo. ¿Brat? Sí, ¿no? No, pero no es Pete. ¿Pitt? Ah, claro, Brad Pitt. No, Brad Pitt. Es que siempre me confundo con el nombre. Hola, hola. Este es que estaba hablando con George. No, no, no. Estamos hablando con Paco Cluny. Esto es. Venga, pues entonces vamos a intentar eliminar... Hola, desde Tierra del Cine Almería. Hola, Silvestre. Pues vamos a intentar saber qué es lo que tenemos que eliminar primero. A ver, hablando con esa chica hoy me he dado cuenta que una de las cosas realmente que tenemos que nos impiden a veces hacer cosas es ese dogmatismo, ¿no? O sea, algo es así. Hombre, quiero decir, está muy bien saber listas. Nosotros los hacemos. Creo que es bueno, pero tenemos que dar un poquito de flexibilidad al asunto porque las actitudes de las personas, de dónde vienes tú, los contextos, el barrio, todo afecta tanto que realmente aunque tengamos que convertirnos en maestros de actitudes humanas, claro, no hay nada que sea absolutamente dogmático, ¿no? O sea, nos tenemos que eliminar esas respuestas dogmáticas que nos dan y que nos ponemos en la cabeza y siempre cuestionarlas, aunque nos hayan funcionado. Porque puede ser que nos funcione el lunes y el martes, ¿no? Entonces, tenemos que siempre un poquito irnos de esas definiciones absolutas y intentar que, digamos, que en nuestra vida acogerse con un... acoger fuerte, digamos, para tener esa fuerza interior, para afrontar todo lo que vamos a tener que afrontar, el rechazo constante, las circunstancias que pueden ser como ahora, ya los peores que ahora ya imposible para todo el mundo. Entonces, todo lo adverso, ¿no? Y todo... Tenemos que intentar ser flexibles en nuestros planes, ¿verdad? Y en nuestras certitudes. Con lo cual, tanto en el momento de preparar un texto donde tenemos que ver una serie de posibilidades, como una paleta de por dónde ir y tenemos que elegir una para realmente tener esa propuesta buena, pero tenemos que intentar que no haya ningún dogmatismo en nosotros, que podamos siempre ser flexibles. También, yo diría que hay que eliminar unos diarios emocionales, ¿sabes? Esos diarios que nos hacen hacer de las cosas emocionales. Yo creo que si tú quieres mucho una cosa y tienes un conflicto muy grande y eso está dentro de tu personaje, pues, vas a tener que actuar con ello. o sea, no tenemos que hacer una descripción absolutamente larga de todo lo que le pasa a este personaje porque en realidad es muy corto lo que necesita en cada momento y ahí es donde tenemos que ir con todo nuestro compromiso y con toda nuestra fuerza realmente. Sí. Perdón, es que fue varias cosas porque tenemos tantas cosas abiertas a la vez. La primera cosa que estamos hablando es... Sí, es sobre qué significa una buena interpretación. Mira, esto es... Hay una razón por la que hemos puesto buena, entre comillas, porque el tema siempre para nosotros es el intentar de eliminar esta cosa de buena o mala. ¿Por qué? Porque tiene su base en gustos, ¿sabes? Es como tú puedes comer callos y decir, ¡qué buenos son! y yo tengo ganas de vomitar solo pensando en ellos. Lo siento para todos los... Es lo que funciona. ...tayoistas por ahí, pero yo no puedo. No, es lo que funciona, ¿verdad? Simplemente es que funciona para nosotros, que funciona para nosotros dentro del contexto de la obra, de la serie o de la película que vemos. Claro, oye, por ejemplo, esta mañana que era muy interesante cuando hemos estado hablando un poco de... ella me pidió una de vosotros que me pidió que hiciera una lección de intenciones en el monólogo de Hamlet. Entonces, claro, a ver, ¿sabes? Cuando tú tienes un monólogo, realmente tú vas a hacer unas diferenciaciones de estas actitudes según tu gusto, ¿sabes? pero el gusto tiene que estar definido por lo que realmente impacta más al espectador. ¿Qué es lo que impacta más al espectador? Todas esas respuestas que puedes encontrar para generar preguntas. Es decir, tú quieres que el espectador esté constantemente enganchado a aquello que ve. Por lo tanto, tienes que darle... tienes que eliminar resistencias para tener realmente una comunicación de lo más verdadera posible y apostar por ello. Parte del tema sobre las cosas que funcionan y cosas que no funcionan y los gustos es... El problema que tiene el actor es que normalmente tenemos exactamente el mismo punto de vista de cualquier fan, aficionado o alguien que no entiende absolutamente nada de cine o televisión. O sea, nuestro criterio es exactamente lo mismo que cualquier espectador. Cuando preguntas a un actor su actriz preferida, aparte de, claro, que decir asuntas sana, esto es una cosa, sabes, obligatorio. No, no, no. En nuestras clases seguras. En nuestras clases, no es. No es. Es que normalmente la gente dice, pues, Meryl Streep. La gente dice Meryl Streep sin conocer el trabajo de Meryl Streep, sin ver las películas de Meryl Streep, sin entender un poquito de la trayectoria de Meryl Streep. Sí, del por qué funciona. Entonces, es un poquito porque es una elección segura y fuera de debate. Es que no podemos discutirlo. Sí, 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 sí. Muy buena actriz, etcétera, pero la pregunta es, pues, ¿por qué? Muchas de las, de cuando a nosotros nos llega es porque hay como una complicidad, eso que hablábamos de que realmente tenemos que hacer cómplices a nuestro espectador, ¿verdad? Tenemos que comunicarle secretos, tenemos que comunicarle los pensamientos, lo que estamos pensando, no lo que está en el texto, sino antes del texto, durante el texto y después del texto. Es decir, nuestra comunicación con ellos ha de ser fluida de forma que entiendan los deseos de los personajes y el conflicto que el personaje tiene. Entonces, claro, si nosotros estamos habitados por problemas, por resistencias, por a ver si lo hago bien, por juicios, por a ver qué dirán, nada del compromiso que tenía que tener el personaje en una acción existe y eso se ve. Right. Some things, yo tengo un poquito de administración aquí ahora. Parece que tenemos a Sean Brown que está viendo. Sean Brown es un maravilloso y maravilloso actor y hombre que es un hombre que he trabajado con en Reinas hace tres años al menos, si no más. Y ambos fuimos al otro lado de ella en una pieza. Tenemos Belén Bettini. Belén, debes probablemente marcar a Sean. debes estar en contacto con los demás porque ambos destrozcan los demás en un nivel romántico. Eso es solo entre tú y yo. Y las fuerzas, por supuesto, muy fuerte. Algunos se han casado en nuestras clases. Muy fuerte con ti. Sí, absolutamente. Adiós. Y además les va muy bien. que lleva muy bien. ¿Quién más? Que tenemos gente... Mario, Mario Vicente. ¿Qué tal, guapo? Muchas... Hola, ¿qué tal? Carmen, muchas gracias. He bestecho caso. Oscar Martín, saludos desde Ginebra. No sabía que Oscar estabas en Ginebra. Pues, entonces, tenemos gente de Argentina. Alex Piñeiro, Magdalena. Alex Piñeiro, que yo sé que... There we go, Sean. Sean. Hola, Sonia también. Qué bien que estamos aquí. I already see a lot of feeling that's going on between Sean and Belen. I think this is wonderful. I think it's a match made in Facebook. Y Sonia también está aquí. Pues, muy bien. Y ahora que tenemos 78 personas, sabes que... Está bien. Muy bien. Muchas gracias. Es que lo sé que hay gente que tiene que hacer cosas en sus casas, comer, hacer pipi, cacá. Este es un parálogo que teníamos, que era muy divertido. Que lo escribió Chus, ¿no? O no. O yo, no lo sé. No, yo creo que... Fue yo que lo escribió. Es que fue, es tuyo. Es tuyo, ¿no? Bueno, sí. Entonces, volvamos. ¿Qué es lo que hace una interpretación buena? Entonces, hemos visto que cada uno tiene sus gustos, que a uno le va a gustar mucho a Brad Pitt y otro crecerá un malísimo actor. Por lo tanto, sí que tenemos que entender como actores realmente qué es lo que funciona. ¿Y qué es lo que funciona? Lo que genera preguntas en el espectador. Esto está claro. Quiero decirlo cuando te tienen enganchado, cuando ese actor vives con él, cuando realmente esa presencia de esa persona te sugiere cosas, te emociona, te hace reflexionar. Es decir, ¿por qué? Porque vemos, estamos con él, estamos cómplices con ese fluir que es ese personaje que, claro, es un actor evidentemente, o actriz que está detrás. Bien. Entonces, decíamos que para que realmente el objetivo es ser atleta de actitudes humanas, es decir, el mejor atleta de actitudes humanas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que estamos preparados, que tenemos una formación muy específica y que además lo que, digamos, las dos patas que tenemos, la observación y la imaginación, tenemos una posibilidad de sitios a donde ir con total confianza siempre y cuando estemos con total compromiso. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que ir trabajando en casa. Eso es lo que se hace con esos personajes. ¿Qué te pasa, Scott? No, nada. Estoy mirando, ¿sabes? Alguien que me está diciendo la pronunciación correcta de la palabra caca. No, caca, que es un jugador de fútbol. Vale. Vale, Alfredo, lo tenemos en cuenta. Sí, sí, sí. Y tenemos Virginio Lema Trigo, ¿sabes? Y que está en Bolivia. ¿Quién, quién, perdón? Virginio. Ah, Virginio. Hemos hablado hace años atrás de hacer una película juntos. Ah, sí, Virginio, cuando estuvimos en Bolivia. Sí, sobre su padre. Ah, sí, 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 sí. El Gringo Limón. Ah, sí, 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 sí. Sí, sí. Ah, hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Pues, entonces, seguimos. Sí. A ver. Sí, sí, perdón. Que cada día lo hacemos, es que ha empezado bastante complejo, entonces vamos a poner otra plataforma. Otra más compleja. Para todos los otros, hoy he hecho una cuenta para Asunta en Twitch. Yo no sé dónde voy con esto, pero yo creo que Asunta va a convertirse en pro-gamer, Twitchy, streamer. Vale. Pues esto, no te preocupes, confía en mí. Sí, en estos días de confinamiento. Sí, Asunta jugando el Civilización 6 en directo. Bien, ¿seguimos con el tema de hoy? Sí, sí, sí. Entonces, estábamos diciendo que es una buena interpretación, estábamos diciendo el compromiso y la presencia cómo se adquieren, ¿no? Que a través de ese compromiso con la acción, estamos diciendo que tenemos que tener esa fuerza interior que nos lo da el saber a dónde vamos, el entender quiénes somos y eso, evidentemente, pues estás preguntándolo toda la vida, pero sí que tenemos que a través de nuestros personajes tenemos una oportunidad maravillosa para entender aquello que realmente conectamos con ese personaje, lo que nos gusta, lo que no toleraríamos, lo que realmente es un ejercicio estupendo para el actor, para entender quién es él y entender también a la gente, por lo tanto, la escucha y la curiosidad es muy necesaria. Hay otra razón por la que es importante entender cómo definir un buen actor, es porque si no podemos criticar con inteligencia la interpretación de un actor conocido en una película, en una serie de televisión, cómo rayos, cómo... Demonios. Demonios. ¿Cómo coño vamos a criticar a nuestra propia interpretación cuando lo vemos? ¿Ok? Y hello, hello, Ross, it's very nice to see you right there. Just relax. Entonces, ¿cómo vamos a criticar a nuestro trabajo si no somos capaces de criticar con inteligencia y criterio el trabajo de otros actores? Claro. No sé si lo habéis visto, pero poca gente, ¿sabes? Funciona así. Normalmente, la gente va con gustos, ¿no? Y entonces, claro, los castings, lo que pasa después del casting es absolutamente, a ver, como diría yo, absurdo, ¿no? Porque tiene esa persona que a veces me gusta más este, es como los colores, ¿no? Pues a mí me gustan más los callos. Pues es que no debería ser así, es que tanto los que nos emplean como los que estamos en esto tendríamos que intentar definir, ¿sabes? ¿Qué es una buena interpretación? ¿Vale? Una buena interpretación tendríamos que sentarnos y decir, bueno, bien, ¿qué es lo que a mí, no es lo que a mí me gusta, sino ¿qué es lo que a mí me atrae? ¿Qué es lo que yo consigo cuando estoy viendo esto? ¿Verdad? Scott, ¿estás con tus cositas? ¿Sí? No, 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 estoy haciendo eso porque esto está encima de algo que se mueva. Ok. Perdón. Estamos aquí. Sí. Entonces, es casi un experimento de pensamiento, ¿sabes? De empezar con nuestro actor preferido o nuestra interpretación preferida, favorita, y de pensar por qué funciona o por qué, o cuando algo no está bien porque algo no funciona. Esto es donde tenemos que empezar. Pero, ¿qué vamos a hacer hoy es de proponer unas cosas que yo creo que todas las buenas interpretaciones tienen? Y, si entendemos exactamente qué tienen, significa que es algo que podemos intentar de hacer. ¿Ok? Esto es un poquito complicado y claro que es diferente para cada persona, pero en general hay algo que todas las buenas interpretaciones tienen en común, sabes, que el actor puede afectar y hay una lista de cosas que realmente como actores no podemos afectar absolutamente nada, que es la historia, que es la naturaleza de nuestro personaje, el arquetipo que lleva dentro de la historia y también la calidad de la película y cómo la historia está contada. Sí, y poco, también podemos afectar las decisiones de todo un equipo porque el decorado, por mucha opinión que demos, realmente no es nuestro trabajo. Por lo tanto, nuestra línea de influencia o nuestra zona de influencia es desde acción a corta, ¿verdad? ¿No? Sí, 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 tenemos a Oscar, Oscar Barney, está aquí. Hombre, hola Oscar, ¿qué tal? ¿Qué tal? Con él hice una película maravillosa que se llama Momentos robados en Argentina, una maravilla, una persona buena, buena. Gracias, Oscar. Claudia Ruiz está aquí, espero que todo sería mejor después de todo eso. Claudia tiene un niño nuevo y una empresa, sabes que tiene un restaurante con su pareja. Pues, eso, solo quiero hacer un poquito de esta administración antes de seguir. Pues entonces, qué queremos explorar hoy es un poquito el concepto de la diferencia entre un bueno y malo que funciona y que no funciona. Entonces, qué vamos a hacer es utilizar unos ejemplos. Todavía estoy trabajando en una manera donde yo puedo a la vez poner un vídeo y hacer un comentario en directo. Esto es que vamos a investigar este fin de semana cómo podemos hacer este tipo de vídeos que siempre vemos en YouTube con alguien criticando una cosa o una reacción de un vídeo o no sé qué. Queremos hacer esto y puede ser que vamos a tener un trozo de una película o de una interpretación y hacer un comentario de nuestro punto de vista exactamente cómo funciona. Como es una clase. Sí, como un clase. Entonces, qué queremos hacer es de hacer esto pero en principio que vamos a explicar un poquito para todos vosotros hoy exactamente cómo puede funcionar cuando estamos antes de hacerlo para desarrollar un poquito nuestro criterio y cómo puede funcionar. Entonces, en cualquier momento de la interpretación de un actor que vemos en pantalla y puede ser que es nuestro, tenemos que preguntarnos qué está haciendo, qué quiere y qué acción tiene. Normalmente, como espectadores, no contemplamos esto, no pensamos en esto. es algo que tragamos, asimilamos, lo tomamos sin pensar. Estamos influenciados por la historia, sabemos lo que quiere pero todavía, claro, la historia se desgrana a medida de poco a poco en cada escena. Entonces, lo que pretendemos es como espectador entender cuál es la historia que nos quieren contar más que las acciones del personaje. Luego las cosas se juntan pero ya esto ya es otra historia. Entonces, de nuestro punto de vista cuando estamos trabajando con actores, cuando hay algo que no funciona, la primera cosa que preguntamos es ¿por qué no? ¿Por qué no funciona? Y el básico normalmente es porque el actor no ha elegido o ejecutado una acción. Con el compromiso necesario. Sabes que no ha decidido qué está haciendo. ¿Qué pasa? ¿Y por qué esto pasa? Es porque muchas veces esto es porque el actor está preocupado con el texto, sabe recordarlo, no tiene bien memorizado o está dando drumroll demasiado respeto al texto. Parte del problema que tenemos como actores es una manera de quitar nuestra responsabilidad en nuestro trabajo es de dar toda la responsabilidad al escritor. Esto es muy importante y muy útil cuando está muy bien escrito pero muchas veces que no tenemos el lujo de tener un texto maravilloso. Esto no significa que vamos a hacerlo más interesante porque tampoco esto es nuestra responsabilidad. De hecho, si tienes la oportunidad de leer el libro de David Mamet, Verdad y Falso, que recomiendo a todo el mundo, es un libro magistral sobre un ¿cómo puedo decir? Reiniciar el ordenador que es el actor. De reiniciarnos y solo simplificar y preocuparnos con las cosas importantes en cada escena. Parte del problema que yo tengo con David Mamet, que yo tengo mucho respeto para él, de hecho que él está casado con la hermana de mi mejor amigo, que se llama Matthew Pidgeon, es que ¿qué pasa? Es que empieza a delimitar la imaginación del actor y la capacidad que tiene el actor para invertir en el mundo que no está escrito. ¿Qué significa eso? Pues los pensamientos, los deseos, los sueños, el diálogo interno y las emociones, yo he utilizado esta palabra entre comillas, escondidos del resto del mundo pero compartidos con el espectador a través de la cámara. Supongo que lo habrías apuntado. Muchas veces para Asunta, cuando estamos trabajando en este libro, porque estamos escribiendo en este libro cada día, ¿sabes qué? Que nominalmente se llama Matando a Macbeth, el final de la superstición y la ciencia de la interpretación. Esto es el trabajo de... El nombre del trabajo. El título de guerra, ¿no? El nombre de idea por ahora. Es que estamos haciendo y nuestro problema es que a veces parece que estamos escribiendo contratos legales. Pero bueno, este es mi problema. No, no, no. También, como que acabo de decir, es también mi problema. Porque entendemos como profesores en interpretación cinematográfica que es muy importante las palabras que estamos utilizando. porque puedes destruir la voluntad, el estímulo necesario para ese actor crear realmente, ¿no? Entonces, una de las cosas que hemos visto era, como dice Scott, cuando realmente la persona no ha elegido la acción, cuando no tiene ningún objetivo, cuando parece que está simplemente diciendo las palabras donde no hay absolutamente nada, ¿no? Detrás, donde no hay ese flujo de pensamiento. Pero también nos hemos encontrado que otra de las cosas que es la balanza es el conflicto. Si no hay conflicto no hay historia. A mí me hubiera gustado un mundo ideal donde no hubiera conflicto. ¿Tú lo sabes? Sí, sí, sí. Siempre, toda mi vida he querido, pero la verdad no hay historia si no hay conflicto. Si yo quiero hacer algo y no lo puedo conseguir. El primer día, los primeros días que hicimos los vídeos veíamos un poco pues cómo eran esos obstáculos, cómo podíamos con uno mismo, quiero pero no puedo, el otro no me deja, el mundo, el conflicto cósmico, mi grupo, mi barrio, etcétera. Hay diferentes, digamos, escalas o diferentes circunstancias por las cuales ese conflicto puedes realmente ahí ver, ¿no? Si no hay conflicto, si tú resulta que estás hablando siempre tienes que tener una acción porque hay algo que tú quieres y si hay algo que tú quieres porque hay algo que falta. por lo tanto estás en un obstáculo que quieres obtenerlo. Bien. Entonces, decíamos que íbamos a decirles como unas, ¿no? Sí, ok, estuvimos hablando de cómo mirar y analizar el trabajo de un actor cuando lo ves. Entonces, Es muy importante verse a sí mismo, nadie casi lo sabe hacer. Sí, nadie sabe cómo hacerlo. Entonces, que estamos buscando, que todo el mundo está buscando, es una cosa que nadie sabe cómo identificar porque no ha pensado de identificarlo. Solo dice, oye, qué buen actor, qué interesante este actor, qué presencia tiene este actor, qué carisma tiene este actor, qué morbo tiene este actor. Ok. Entonces, la pregunta es, ¿qué es exactamente esta cosa que todo el mundo está hablando? y nosotros como actores, ¿cómo podemos empezar de utilizarlo? ¿De hacerlo? Fabricarlo. ¿De desarrollarlo? Esto es un poquito como, como, sabes, la pregunta que todo el mundo tiene. Y esto llega también en el momento cuando el director de casting hace esta pregunta o pide esto, es que, ¿cómo, cómo? Diviértete, diviértete. Diviértete. Disfruta. O, como decimos en inglés, el director de casting dice, no, 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 just have fun with it. Enjoy yourself. Just play with it. ¿Qué realmente está pidiendo cuando piden esto? Pues, después de pensar, analizar y explorar exactamente qué es eso, que ellos quieren es que lo hacemos en una manera donde no estamos preocupados con qué piensan ellos. Entonces, es un poquito como alguien quiere que cantamos, pero no estamos preocupados con las notas correctas. Sabes, que no estamos preocupados estar juzgados como buenos actores o malos actores. Es un poquito como el casting, el mejor casting que vas a hacer es el casting por un trabajo que no quieres. ¿sí? Sabes, un trabajo que realmente no quieres hacer este trabajo porque te da ese igual. A mí, dos o tres de mis trabajos más importantes han sido trabajos que no quería hacer. pues, sí. Digamos que no tienes la presión tanto te da. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una facilidad, hay una una manera de estar, un ser que no es realmente el querer, ¿no? Muchas veces cuando yo miro mis películas antiguas veo esa necesidad, esa voluntad, esa voluntad de hacerlo bien, esa necesidad y es una necesidad como actriz pero no es una necesidad de personaje, ¿sabes? Pues necesitamos realmente estar comprometidos con lo que el personaje quiere en ese momento y esa decisión, esa elección siempre tiene que estar generada por lo que provocan el espectáculo. También hay otra cosa que tenemos 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 cien personas ahora, qué bien. Mira qué bien, hemos llegado a los cien. Ahora tenemos noventa y nueve. Pero pero mira, como hay muchos actores aquí, casi la mayoría de vosotros sois actores o conoces actores, directores, ¿sabes? Hay mucha gente por ahí y seguro que todos habéis tenido la experiencia de ayudar a un amigo de memorizar su texto y hay dos cosas que pasan. Uno es que memorizamos su texto mucho más rápido que ellos. Esto es un hecho. Y también memorizamos a nuestro texto con ¿sabes? De una manera súper rápido también. Ahí hay otra cosa como actores que vamos a notar cuando estamos ayudando a un amigo nuestro con 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 su escena para memorizarlo o puede ser que estamos dando la réplica a ellos. ¿Qué pasa? Es que sí tenemos un momento de reflejar. Hacemos estamos haciendo nosotros una una interpretación estupendo. ligero sutil con compromiso muy conectado Todo esto antes de acción ¿no? No, no, no sí, 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 no porque el trabajo no es nuestro ayudando otro amigo otro amigo un actor o muchos casos que yo estoy ayudando a Asunta o Asunta está ayudando a mí ¿sabes? porque tenemos que hacer un casting tenemos que memorizar el texto y mi pregunta es ¿por qué es más fácil cuando tú no tienes que hacerlo? Es esa presión esa resistencia que tienes hay que eliminar todas las resistencias eso es eso es vamos eso es un necesario ¿sabes? una de las cosas a eliminar es muchas veces la resistencia pues eso es en el texto a veces yo lo he visto en una consonante ¿sabes? personas que dices vamos a quitar esa palabra vamos a buscar otra y realmente después todo fluía ¿no? lo he visto las resistencias en la manera que estaban sentados en que se sentían mal con la silla en la mesa es decir son cosas identificar esas resistencias es primordial para que la persona esté normalmente nosotros tenemos como un pudor ¿sabes? estamos llegamos a un sitio que no es el nuestro en un espacio que no es entonces yo siempre lo he dicho a mis actores o sea realmente tenéis que hacer que ese sitio donde vais a estar donde vais a actuar sea un casting sea una sala esto es vuestro es decir tenéis que decir bueno a ver dónde está esa persona está ahí la cámara está ahí esto está ahí la luz está ahí esto te ha de ser amanecer y esto es yo que sé la costa brava bien entonces sabes tienes que hacerte aquí tus imágenes y ese espacio tener lo tuyo eso es esencial entonces cuando tú no tienes realmente esa presión de hacerlo bien sino simplemente ese compromiso con la elección elegida es cuando salen las cosas y es lo que la gente ve es lo que el espectador reconoce el espectador no ve un actor el espectador ve a un personaje ¿sabes? ¿qué pasa cuando el personaje Scott y el actor se confunde? hay actores que podemos ¿sabes? es que lo han hecho tan bien que ya han constituido en sí mismos un personaje ¿en qué sentido? los actores que realmente están siempre poniendo algo suyo dentro de dentro de sabes esa gran pregunta que nos hace muchas veces ¿no? pero bueno ¿es en mí? ¿yo soy el personaje? o es pues hay 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 actores que son tan particulares que es imposible que no llevan algo suyo porque esta cosa suya tiene fuerza tiene peso ¿sabes? mira por ejemplo que tienes mira como dice el texto estas cosas que hace el maestro que baila tan bien también bueno ya que baila tan bien para los que están casados por ahí yo quiero hablar con todos los hombres o mujeres que puede ser que tienes una pareja que dice oye ¿cómo se llama la cosa de esta persona que es de no sé dónde? lo sabes no gastes la energía en eso pues divertido esto es la única razón sí te acuerdas que tú lo imitas también tiene esa forma de decir que saca todos los puntos todas las comas Christopher Walken eso es Christopher Walken sí baila que baila como un dios ¿y qué pasa con él? oh sí pues Christopher Walken es Christopher Walken es que no es que no pones Christopher Walken en tu película que si no si no quieres que Christopher Walken hace su Christopher Walken yo no sé cómo se llama Christopher Walken es realmente alguien que que no respeta el texto ¿verdad? que el texto realmente le sirve para contar su historia sí pero bien es una él sabe que funciona para él claro es su verdad eso es interesante siempre en eso espera que aquí tenemos un problema ok bueno es igual es igual ya 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 ah no estamos aquí en Twitter bien entonces decíamos Scott el tema de esto por ejemplo cuando tienes Alan Rickman Alan Rickman por ejemplo conoces a Alan Rickman que hizo Snape en las películas de Harry Potter y su primera película fue La jungla de cristal se llama en castellano en inglés se llama Die Hard pues mira por allí pero qué pasa con él es es que estás comprando es Alan Rickman y todo que lleva es de inteligencia es de sofisticación y es de es de oscuridad desde parte del problema que tenemos es como estamos hablando con gente por todo el mundo y ya estoy aquí hablando en castellano es yo no sé si todo el mundo conoce la voz de Alan Rickman claro porque hay mucho doblaje bueno los del otro charco digo los del otro lado del charco seguro los de aquí ya no sé qué pena si yo digo yo no sé si todo el mundo va a reconocer esto como la voz de Alan Rickman no claro no here's a very particular way of speaking it's very like that pues claro que esto es esto es parte de la pelea que tiene el actor para ser neutro de empezar desde cero los actores estadounidenses tienen una gran ventaja porque hay mucho más neutralidad en su acento en el acento americano neutro que no cuenta nada de tu clase social sabes estado económico bueno como el inglés el recidive no 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 esto dice que eres un pijo eres un posh person no 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 es que dice vale vale sabes si tú y es muy es muy interesante porque los actores españoles quieren quieren tener este acento británico pero este acento británico es cien por cien clase cien por cien educación es élite 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 ok esto es que élite no es élite vaya que fuerte pues pues entonces que que tienes es es este concepto de 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 tener la herramienta para quitar algo que puede significar tus rasgos tu origen etc etc no es que estás diciendo por ejemplo tú eres catalana es de verdad y aquí estamos en barcelona confort confort y pero tú has tenido que quitar el acento catalán empezando tu carrera claro porque si no me limitaban los personajes pero pero lo que estábamos diciendo no es tanto de acento sino es que el actor como hemos dicho por ejemplo estos tres casos Christopher Walken Alan Rickman y hasta cierto punto George Clooney se convierten un poquito en sabes en esos personajes que realmente ellos imprimen entonces imprimen digamos su propia personalidad es decir que no hay no hay no hay personaje que ellos hagan en los que no vea o sea George Clooney George Clooney es un caso muy interesante porque en la vida en entrevistas en la alfombra roja él es lo más simpático sexy sofisticado elegante generoso sabes es un tío sabes es como es el James Bond americano sabes pero al revés en sus películas él casi siempre está interpretando el idiota gilipollas sabes obsesionado con el corazón roto el tonto y esto es un poquito porque él tiene la carrera que tiene porque él siempre está intentando de interpretar algo que es lo opuesto de su imagen sabes en la prensa en la publicidad pero eso fue después de una evolución al principio tampoco era así no él estaba después de 12 pilotos fallados en Estados Unidos y vio un piloto que se llama Urgencias ER supongo pero y entonces los cientos y cientos de capítulos en esto entonces después de eso un transición desde desde el joven guapo doctor guapo hasta sabes el hombre maduro sabes con pelo un poquito gris sabes empezando eso pero en principio él no su carrera como actor de cine no empezó hasta que de 43 44 años pero fijaros que él huyó de ese digamos estereotipo de ese arquetipo que tú puedes ver cuando ves a George Clooney que desde luego verdad entonces él lo ha dirigido hacia ese tipo de personajes donde realmente ha elegido esos personajes porque son los que más le gusta hacer es decir no del hombre fenomenal y fantástico sino del que siempre digamos perdedor que es muy bonito muy bonito considerar como él lo hace pero bueno digamos que cuando el actor realmente está ya en un momento donde imprime la personalidad en todos sus personajes claro tú ya le conoces tanto que realmente ha hecho como un perfil ¿no? que a veces la gente quiere imitar es decir se convierte también en un personaje ¿sabes? ese actor para los demás entonces es muy interesante porque claro estamos siempre ¿no? con capas y capas los actores y a veces puedes concertar al ti mismo por lo tanto tienes que tener a ti mismo entonces tienes que tener una creo en la vida una misión una misión principal como tú de lo que también lo que quieres contar ¿no? ver qué personajes son los que para mí por ejemplo los personajes que más me gustan hacer son los que cambian la vida mejor de la gente son los que yo me encuentro mejor porque estoy haciendo un servicio un servicio con mi profesión que es realmente pues bueno ver esas actitudes que son positivas esas actitudes que son pues eso que cambian a mejor la vida de alguien ¿no? porque así es como yo empecé viendo pues textos en los que qué mundo tan que yo no punto de vista tan tan lejos de mí ¿no? pues yo me gustaría ¿sabes? decir a los otros que eso está muy bien entonces ¿sabes? es por ahí donde creo que que bueno es mi digamos mi misión pero pero pueden ser otras ¿sabes? pueden ser otras realmente a cambiar a mejor la vida del espectador es lo que a mí me parece que es nuestro servicio pero ¿cuál es la tuya? ¿de qué? esa misión ¿por qué tú crees que haces esta profesión? yo la mía es porque cambiara mejor la vida del espectador creo que quiero que mis personajes pues aprendan algo que sirva para entretenerse pero también para reflexionar quiero que ¿no? quiero que mis personajes darles parte de mi personalidad en cuanto a bueno pues a mi manera de hacer cómo veo la vida cómo veo ¿no? la calidad de las relaciones humanas que profunda ¿qué pregunta más profunda? lo siento pues en principio de entretener yo creo que los los actores empiezan de de dar agua y sol a esta semilla de la interpretación porque normalmente la vida en sus casas no es buena que necesita que tiene que por un lado pelear por la atención de los padres o evitar los ataques de los hermanos o de los 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 padres ser tener amigos en la escuela hacer que la gente se ríe sabes que pasa bien que es parte de este concepto que no hace falta ganar el partido el objetivo es es que ganas la vida sabes que no quieres que tu hijo está elegido está elegido para jugar solo porque es lo mejor jugador es que está elegido porque la gente quiere jugar con él o ella sabes y esto es un poquito en principio como necesidad mía de estar aceptada aceptado aceptado en sabes en mis sabes con con y sobrevivir mi familia mis amigos mi escuela etcétera etcétera entonces todo este músculo de imitar y hacer voces y sabes que llega la interpretación que es la misma cosa es que tiene su fuente allí que hago ahora es por otras razones que yo quiero ofrecer el conocimiento que nunca nunca he tenido un profesor ofreciéndome sabes que yo quiero explicar las cosas que tienen importancia y quitar todas las cosas que son choradas y hay muchas choradas y esto es una cosa que yo quiero llegar en el último parte de nuestro charlo hoy es la última ya pero ya pasa una hora pero que barbaridad he dicho 43 que barbaridad que puedes imaginar no 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 si no tenemos tiempo de nada yo quería hablar de otras cosillas pero bueno no 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 tú habla yo voy a guardar eso porque es muy como al final seguro seguro que no me apetece ahora tú has tenido tu chance ¿qué ves? esto mira que siempre necesito con con actores y la interpretación que funciona profundamente con el espectador son cosas que el espectador no nota pero encanta y que buscan los directores de casting y un buen director también son estas cosas que tampoco saben cómo definir que necesitan es que esta persona en la escena tiene una vida unos pensamientos unos quieros unos deseos y un abanico de cosas que está escondiendo del resto del mundo entonces no es como el personaje que tiene mucha emoción es que tiene emoción pero intenta de esconderlo ¿qué es lo que nos pasa en la realidad? no es como quiere cosas pero quiere cosas pero no quiere revelar por qué ¿sabes? no sólo hay muy pocas veces que una persona dice una cosa que tiene ninguna otra inflexión que su propio contenido y esto es una cosa que se llama la verdad la verdad es una cosa interesante en el tema del ficción porque la verdad está utilizado como moneda como una moneda como currency ¿cómo se dice? sí, sí como sí bueno ahora no se llama currency a ver si alguien me lo dice por ahí vale vamos a decir que la económica como moneda como moneda como moneda dentro de las historias entonces ¿cómo funciona esto? vas a notarlo en todas las series y películas que ves entonces hay un momento que yo tengo que sacar información de asunto y la manera que yo voy a sacarlo es no pues cuéntame la información ¿sabes? o tienes que contármelo es que yo he visto eso en ¿sabes? en muchas cosas y muchas cosas aquí en España que la manera de convencer a otra persona es de pedir dos veces ¿sabes? por el amor de Dios entonces y la tercera se va la tercera pues cuenta todo ¿sabes? con un powerpoint mira está por aquí y está mira y esto es por qué ¿cómo no funcionan las historias? es que te ofrezco una historia ¿sabes? una verdad mía si Asumta tiene problemas con su pareja uno de los maridos antes de yo ¿sabes? pero yo voy a contar mi experiencia con mi pareja ¿sabes? el maltrato que recibí con mi pareja para para estar en un en un estado de verdad sí pero claro este estado de verdad es muy curioso porque claro no son a ver dos cosas dos cosas una cosa es la verdad la otra cosa son los hechos sí ¿no? sí la verdad o sea los hechos no tienen que destrozar la verdad porque cuando tú estás explicando una historia cuando tú tienes una historia no puedes explicar todos los hechos porque si explicas todos los hechos te vas de la verdad ¿no? sí esto es mi consejo para los que quieren sabes que está escribiendo o escribiendo algo basado en hechos reales mi primer consejo es ten cuidado que los hechos nunca nunca pueden interferir con la verdad porque la verdad de una historia es muy distinto que los hechos solo los hechos es que no esto es un tampoco es documental claro esto es interesante de ver Chernobyl esta serie que está en HBO porque también el escritor el guionista de la serie estaba ¿cómo se dice? apasionado apasionado por los hechos entonces tuvo un podcast para cada capítulo de explicar la diferencia entre los hechos entre los hechos y realmente que está en la serie perdón pero esto es lo que pasó lo sabemos pero pero es muy reciente sí no no además Chernobyl es una muy buena metáfora de lo que está pasando ahora mismo os aconsejo verla bueno pero no yo decíamos la verdad la verdad claro yo pienso en qué momento yo he dicho la verdad o en qué momento dónde me coloco yo cuando digo verdad qué es lo que quiero quiero mostrar cómo soy quiero mostrar lo que soy estoy en un sitio de verdad pero ¿cuándo me ha pasado esto en mi vida en mi vida personal? me ha pasado esto pues por ejemplo cuando te conocí que estuvimos hablando porque fueron ocho horas o sea tenía los pies destrozados por todo Londres es decir yo contaba mis penas él me contaba mis penas mis experiencias y contaba las suyas ese ¿sabéis? ese momento donde tú no es que quieras enamorar quieres decir a la otra persona realmente cómo eres ¿no? y cómo lo ves ahora ¿cómo? ¿sabes? ¿cuál es tu verdad? esta verdad ese momento tan bonito donde donde realmente tú te abres ¿no? cuando tú ya no tienes nada y estos son los momentos en los que tenemos que conseguir que en cada película en cada día de rodaje en cada escena encontremos como mínimo ¿sabes? cuatro o cinco verdades cuatro o cinco verdades nuestras que nos apetezca decirlas que ¿sabes? que necesitemos decirlas sea como personaje ¿eh? estamos hablando como personaje pero quiero decirte que comparo con la persona porque es interesante saber qué proceso hacemos ¿no? cada uno de nosotros y es en ese momento donde tú enamoras realmente es donde tú enamoras ¿por qué no? ¿sabes? es cuando decimos que en todos los actores que hemos tenido hasta ahora ¿no? siempre cada uno de ellos tiene una cosa maravillosa que contar y es por eso porque es su verdad y la verdad es maravillosa es inspiradora la verdad es lo que necesitamos para seguir ¿sabes? andando por la vida porque es la que a mí me sirve como espectador para compararme ¿no? y en mi verdad interior por lo tanto estás ya en una complicidad completa con ellos ¿no? entonces la verdad cuando decía James Cagney ¿no? era la que decía tell the truth ¿cómo era eso? look at the guy and tell the truth mira al otro tipo por los ojos y cuenta la verdad exacto pues sí entonces realmente es que estoy a punto de tener una revelación bastante profunda cuidado cuando escoten revelaciones los que estáis ahí ya sabéis ok primera cosa que quiero decir es Patricia dice estáis hablando del método memoria emocional y sensorial ¿usáis también en el grama para trabajar en línea de pensamiento en el estudio? no no perdón memoria memoria emocional y memoria sensorial es un perdido de tiempo olvídalo no hace falta y además de mi punto de vista de mantener fresco memorias duras y dolorosas para aprovecharles tu interpretación no está bien para la salud mental esto es mi punto de vista y además que tenemos en nuestra imaginación tan profundo y poderoso que podemos como un hechazo hechizo hechizo spell sí un hechizo ¿sabes? traerlo en el momento esto es nuestra capacidad como actores ¿ok? todos tenemos esta memoria ¿sabes? imaginaria ¿sabes? que podemos la palabra en inglés es conjure sí, sí una conjura también lo decimos conjurar sí, conjurar conjurar en el momento es que es buena pregunta Patricia parte del problema con el método es un poquito como es que ¿sabes? no puedes ¿sabes? es como estos cajas de regalo de navidad es solo quieres comprar el jabón para alguien pero también necesitas el shampoo la cosa que hace olor es algo acondicionante el hidratante ¿sabes? una tabellita etcétera pero solo necesitas una cosa es que el método que está hablado mucho pero he entendido poco es una reacción de Lee Strasberg en los años 50 del boom después de la segunda guerra mundial donde Estados Unidos está al tope 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 y lo más rico lo más avanzado lo más de todo y él estaba pensando por su culpabilidad blanco y medio clase que tenemos que sufrir inspirado por los actores que vivió durante la depresión en los años 30 en Rusia ¿no? sabes no los actores del teatro de Moscú haciendo Chekhov que han hecho 800 veces ¿ok? entonces parte del problema es si el objetivo es emoción estamos perdidos ya estamos perdidos ya pero esto es mi revelación mi revelación es vamos a juntarla sí Scott dijo que palabra de Scott alabamos al señor sí entonces mi revelación es esto ¿sabemos algo de la física cuántica? bueno ok la física cuántica depende en dónde está el observador ok como el concepto del gato de Schrödinger antes de ver si el gato está vivo o está muerto existen los dos estados ¿ok? esto es porque yo siempre pienso que cada actor es es como un gato de Schrödinger antes que alguien dice acción a la vez es un actor de puta madre y es un actor atroz antes de acción sí sí y vamos vamos por los dos estados emocionales ¿voy a poder? ok y esto es una cosa que no podemos preocuparnos pero ¿por qué el observador tiene importancia? es todo el mundo ha visto estos making of donde tienes una escena entre dos personas y ves la cámara y la cámara del making of está afuera y que tienes estas dos personas interpretando y piensas pues es bastante malo o que no funciona es que es es un poco raro es porque que ellos están haciendo están haciéndolo para la cámara puesta que está allí de poner la cámara en otro punto destruye todo tipo de comunicación verdadera es que totalmente cambia la dinámica ¿sabes? y esto es asunto yo andando por las calles y parques de Londres durante ocho horas es una cosa pero si hay una cámara hay otra persona entonces la cámara es la persona la cámara es la persona entonces esta otra persona es nosotros y tenemos que no podemos ignorarle no podemos evitar que está ahí que está presente tenemos que estar consciente de esta estar consciente que está observando estar consciente que está siempre buscando más información devolver al tema una de las cosas que tiene todas las buenas interpretaciones en común es que el espectador el actor y su interpretación es más con el espectador que con los otros actores de la escena o de la película esto depende en los planos y el tamaño del personaje pero más que nada es cuando entra un personaje no pensamos qué va a decir en general pensamos qué piensa qué quiere y qué quiere del entorno de las otras personas o en cualquier otro estado sí pero yo tengo una cosa que me quema cuál es tu revelación no 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 mi revelación es con la de añadir esto es porque todos somos genios en nuestras habitaciones en casa ¿no? yo sí no 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 es como cantamos como Pavarotti en la ducha y cuando estamos interpretando en nuestras casas somos geniales sí sí es pero no cuenta pero y la revelación es es el experimento antes de abrir la caja es que esto no cuenta hasta alguien lo observa alguien tiene que verte interpretando para para hacer lo que existe que es de verdad y esto no solo es el texto es que piensas que quieres sí sí pero así que sueñas claro pero pero fíjate que cuando estamos en intimidad es decir solos sin nadie tampoco expresamos no pero estoy hablando si estamos pasando te digo porque entonces no hay ningún punto de vista no hay nadie que nos observa por lo tanto simplemente somos pero no comunicamos ya un experimento es de observar alguien mirando una película ¿cómo se dice watching a film? así mirando una película mirando una película mira su cara esto es la mayoría es que estamos proyectados dentro de la pantalla sí 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 no estamos comunicando no 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 vale o sea que tiene que ver alguien tiene que ver alguien tiene que verte para que haga que exista tu interpretación ¿no? sí claro y en la vida también tiene que ver alguien para que tú puedas comunicar si no comunicamos de diferente manera yo siempre tengo cuando veo un guión y que es que soy protagonista siempre pienso ¿y dónde están esos momentos donde la persona está sola ¿no? siempre pienso que es de lo más atractivo para el espectador ver cuando realmente esa persona está consigo misma ¿no? aclara tanto ¿no? después de cualquier cosa verte y le perdona tanto ¿sabes? oh thank you Philip thank you thank you don't you have a home to go to thanks for dropping my body thank you thank you thank you tú tienes el compromiso con Meissner puedes conseguir el compromiso en las cosas cuando ese compromiso se ha ido cuando lo ha repetido mucho utiliza Meissner entonces puede ser que sabes que te funcione pero siempre tenemos que encontrar con las cosas una utilidad siempre cualquier cosa que hagamos tiene que servir para algo si no es mejor no nos interesan estos diarios emocionales esas memorias emocionales de personajes si tú no lo puedes contar ¿sabes? y que eso es la mayoría de los casos de estos ejercicios es un poquito amateur ¿sabes? realmente no hay tiempos ¿sabes? entonces tienes que reducir todo a una eficacia en la comunicación tienes que reducir a acciones a objetivos y a conflicto que eso está muerto busca que ese conflicto sea ponle más urgencia ponle más necesidad ¿sabes? es un baile de objetivo y adiós soy Instagram maternidad solo es una hora es interesante que dice Meissner como toda la técnica es que no puedes aplicar todas las técnicas a la vez ¿sabes? es como en una batalla no vas a necesitar todo tu material equipamiento es que no hace falta ¿sabes? es que necesitas la herramienta correcta para la tarea necesaria muchas veces yo veo la técnica Meissner y como todo el mundo lo conoce como repetición del texto 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 pues eso ¿ok? infinitas posibilidades Esto está bien y existe porque a veces necesitas que el actor para de intelectualizar todo lo que está haciendo. Y no solo esto, es una manera de sacar el texto como un coche y conducirlo hasta que no hay gasolina. ¿Sabes? Sí, exacto. Hasta que has probado todo. Es una manera de hacer esto, de estar conectado y en primer persona que todo fluye y todo está funcionando. Philip, me gusta tu nuevo cabello, por favor. Sí. Me encanta el nuevo cabello. Gracias. Lo hice a mí mismo. No sé qué hacer. Quiero decir, estoy aquí, confinada, así que no tengo nadie que hacerlo. De todas maneras, gracias. Acting americano. Mira, lo más interesante cuando decimos interpretación británico y interpretación americano, es que todos los americanos quieren hacer una interpretación mucho más british. Y todos los british quieren hacer una interpretación mucho más americana. Sí, hubo un tiempo donde los españoles queríamos ser franceses. Y entonces, sí, sí, era todo muy serio, muy serio y todo muy intelectual. ¿Sabes cómo doblan los franceses? Los franceses tienes que encajar, tienes que leer. Lees, lees, ¿sabes? Bueno, nosotros también leemos, pero leemos y vamos a la boca. Es decir, estamos con contacto con la persona, ¿no? Pero ellos no. No puedes mirar nada de lo que pasa entre los dos actores. Simplemente lees. Y entonces, por ejemplo, si tienes, ah, ¿no? Pues hay, ah, escrito. O sea, es todo intelectual. Muy curioso. Como los americanos es muy eficiente. Pip, 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 ahora. ¿Sabes? Y nosotros, bueno, más o menos. Es súper fácil. Más o menos. Pip, 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 hablas. Sí, exacto. No, nosotros es más, ¿sabes? Muy interesante. Bueno, ¿qué más cosas tenemos que decir? Ah, sí, lo de diviértete. Quiero contestar a la pregunta esa que hemos anunciado en nuestro título. Ya, ok. Pues entonces, ¿qué realmente que está pidiendo, que está buscando? Es el actor que es capaz de no concentrar, hacer el texto suyo, fingir que casi es improvisado. ¿Sabes? Como han encontrado el texto en el momento, no está, ¿qué es la palabra? Reciting. Sí, no está recitando desde la memoria. No está recitando texto y encuentra el texto. Y no solo esto, es que si tienes una cámara y cosas así, es que ellos quieren ver, sin saber que quieren verlo, es qué está pasando dentro de la cabeza de esta persona. ¿Qué significa eso? Pues buscar las palabras. Pensar en algo distinto de que estás diciendo. Sí. Cuenta la verdad cuando tienes que contar la verdad. Intentar de esconder la mentira. Y por favor, no haces esto. No haces esto. Ay, sí, sí. Ese es uno de los pecados. ¿Cómo se llama? Hollywood Half. The Hollywood Half. Está definido por David Mamet. Cuando el actor dice, pues mira tío, tú tienes que... Tienes que ir ahora mismo. Es el miedo de seguir con la acción, de seguir con la necesidad, con llegar al objetivo. Y en vez de seguir hacia ello, tú haces... Y lo cortas. Sí, sí. Solo hacemos esto en la vida cuando estamos contando mentiras. Yo no sé de qué estás pensando, la verdad. Yo tampoco, ¿eh? La verdad. Es un poquito como... Alguien me preguntó el otro día el concepto de llorar. Sabes, que tú y yo siempre hablamos de... Es el objetivo, es de entender de no llorar. Pero es las otras cosas que la gente, los actores tienen vergüenza de poner colirio en los ojos. O el mentol. Sí, sí. Sabes, como estamos... ¿Qué es la palabra? Cheating. Sí, estamos... Como estamos fingiendo. Sí, estamos engañando. O sea, estamos... Nos sentimos como nosotros somos actores. Como que esa es la emoción la tenemos que producir nosotras. Nosotros y si nos ayudan de fuera en algo exterior... Claro, es interesante porque en realidad... Mira, ayer estábamos hablando con un grupo en... ¿Dónde era? En Córdoba, Argentina, ¿no? No, Costa Rica. En Costa Rica, exacto. Costa Rica, casi igual. Sí, sí, no, Coco, es claro. Costa Rica. Está muy cerca. Dimos la clase ahí, una de nuestras alumnas tiene a este profesor ahora de la universidad y nos pidió que hiciéramos un foro, un pequeñito foro con sus alumnos de la universidad ahora que pasa todo esto. Y bueno, ¿para qué decía yo? Y que ahí salió... Ah, sí, salió lo de la responsabilidad, ¿no? Que la gente, los actores piensan que tenemos que hacerlo todo, sobre todo aquellos que vienen de teatro. No, el personaje se construye con la música, con las luces, con toda la técnica cinematográfica que está a tu servicio. Y eso es lo que cuenta, dónde está la cámara, dónde se sitúa el plano, qué plano es, todo cuenta, ¿no? Entonces, realmente es un relajo, relajaros, porque realmente cuando ya tenéis el trabajo, es que estáis cuidados, estáis cuidados por todo un equipo que intentará que vuestro personaje esté al máximo de vuestras posibilidades. Es que dicen la cosa más curiosa, que nunca... Cuando estéis en un casting también, porque en realidad tenéis que estar llenos de cosas que contar para que los nervios se conviertan en excitación creativa. Eso es. ¿Tu hermana está aquí? Oh, María Gloria, sí. Caram, qué bebé. Aquí estén. Aquí estén. Vamos a ver qué... Vamos a responder algunas cuantas preguntas. Aquí Xavier Mella dice, Michael Caine, ¿el mejor inglés americanizado o el mejor americano inglesizado? Es que tanto como Michael Caine como Sean Connery, hay una película preciosa de los dos, The Man Who Would Be King. ¿Cómo traduces eso? Sí, el hombre que le gustaría haber sido rey, ¿no? Sí, esto, porque tienes dos actores, uno de escocés y otro del sur de Londres, y ninguno de los dos son capaces de hacer otro acento. No. ¿Sabes? Si has visto los intocables sobre el etnés y prohibición, que hay momentos cuando Sean Connery dice, Yes, I'm an Irish American cop. Yes, I'm an Irish American cop. I'm an Irish American cop. Irish American cop who speaks with an Edinburgh accent. Es que todo el mundo está, ¿pero qué pasa con Sean Connery? Entonces, calla, Sean Connery, tío. Sean Connery. Es un puto amo, ¿eh? ¿Qué tienes? Pues, otras preguntas. No, dice Silvestre Manuel, muy bonito dice, dice Silvestre Manuel. Disfruto ensayando en Soledad el famoso e importante monólogo de Hamlet, Ser o no ser, en Soledad me hace grande. Sí, hay otro que siempre pienso cuando algo terrible pasa o sientes mal. Que, ¿sabes lo que es? Oh, that this too, too solid flesh would melt, thaw, and resolve itself into a dew. Esto. Shaka Spiari. Es que se aprende mucho. Sean stuck around for the, Sean, I hope, Sean, that you do a much better American accent than, 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 or Lord Sean, Lord and Master. No, Sean Connery, Sean Connery, for the love of Christ. No, Sean Connery tiene un acento de Sheffield. Yeah, this is one for you, Sean, is that when, when they were shooting the man who would be king, Sean Connery stepped out into the balcony and he didn't know that there was going to be literally 5,000 dektatras. And he reportedly said, shit in Christ, there's cunting hundreds of them. Bueno, entonces, sí, es un menólogo precioso, menólogo precioso, donde, sí, es tan bonito. Ser, dormir, ¿cómo era? Dormir. To die to sleep, pretends to dream, right, there's the rub. For in the sleep of death what dreams may come, when we have shuffled off this mortal coil must give us pause. Sí, es un poquito triste, pero bueno. Actores de miedo. No, hombre, pero es bonito sentir. Right. Me encanta de nuestras verdades y tenemos para dar verdades de darle a nuestros personajes para un mejor camino para la humanidad. Yes. Sí. Y yo dije, Scott, como un consejo para escribir, de un hecho no vaya por otro lado que la verdad. No es que no vaya al otro lado, es que muchas veces los hechos no son tan importantes como la verdad de la historia que queremos contar. Entonces, cuando tú tienes muchos hechos, nosotros nos pasó, estábamos escribiendo sobre Boris I, rey de Andorra, y nos parecía la historia tan alucinante, tan imposible, tan increíble, que los hechos ya de por sí eran muy importantes. Este es el pitch. Este es el pitch. En 1934, un aristocrata polaco llegó a Andorra con una americana divorciada, su ex, el jefe de la fábrica más importante de coches de carrera. Llegaron a Andorra en 1934 y por nueve días se convirtió en rey del país. Pero están los libros de texto. De historia. De historia, de Andorra, ¿sabes? O sea, fue rey de Andorra durante nueve días. Entonces, los hechos son que nos perdimos, ¿sabes? Porque para escribir los hechos a veces molestan a lo que nosotros realmente queremos contar. Lo importante cuando tienes algo sobre, ¿sabes? Una historia real, que tiene hechos reales, es que tienes que decidir exactamente el tema de la historia que quieres contar. ¿Qué es el tema? Porque puede ser que tienes una historia cojonudo, pero tienes que encontrar el tema, porque el tema es la vara donde vas a poner todas las perchas de todos los otros aspectos de la historia. Por ejemplo, Chernobyl es muy interesante. La gente iba a decir, mira, es sobre el accidente en Chernobyl en 1986 y qué pasó entre las personas, etc. No, temáticamente, la serie es sobre qué pasa cuando prefiriremos los mentiros en vez de la verdad. Hay una película que es sobre también la honradez que es maravillosa y además de uno de nosotros que está aquí, bueno, nosotros no sé si me atrevería, pero bueno, de un amigo mío y de Scott, que se llama Philip Neuss, que está por aquí, que se llama The Quiet American, que realmente os aconsejo ver ahora. Bueno, pues eso. Más preguntas, perdón. Yo le llamo desnudar tu alma, la verdad. Bonito. Es interesante el concepto. Es que yo he llegado a un punto donde yo soy escéptico en absolutamente todo. Hay cosas que podemos decir que son... ¿Cómo dices factually? Son experiencias que son... Sabes, algo que pertenece a los hechos. Sí. No es hinchable, no es hechable. No, no es factuable, no es... bueno, no sé si existe en español. Factible. Por Dios. Factible. Factible. ¿Algo que puede ser verdad? Sí. Vale, factible debe ser. Sabes, que algo que puede ser que no es factible, pero es verdad. ¿Sabes? Es una cosa que padres cuentan a sus hijos. Historias que no son factibles, pero son de verdad. Sabes, y es un poquito... Y esto es una cosa para un pobre ateo, para encontrar su paz con religión. Es que podemos decir que casi todo no es factible, pero es metafóricamente verdad. Sabes, y es interesante cuando dices algo que es desnudar la alma, que la alma no es, como palabra, no es factible, pero es metafóricamente correcto. Porque no tenemos otra palabra más fuera de, ¿sabes? De la poesía, de describir nuestra esencia y nuestro concepto espiritual. Eso es tan bonito, ¿no? De los escritores y de los actores, ¿no? Esa capacidad de buscar ese sentido en las palabras. Demonstrable, gracias. Ah, demostrable. Eduardo dice demostrable. Vale, demostrable. Ok, que algo que puede ser que no es demostrable, pero es metafóricamente verdad. ¿Sabes? Entonces, esto es... Que siempre tenemos que tomar mucho cuidado, es porque este concepto es como memoria sensorial, ¿sabes? Memoria emocional, etc. Que puede ser como conceptos, como metáforas son buenas y funcionan, pero realmente cuando empiezas a analizarlo, encuentras que ni son factibles ni son metafóricamente correctos. Y además que tienes que hacer unos malevares en la cabeza, ¿sabes? Para hacerlo. Sí, de verdad. O sea, para un ejercicio es estupendo, pero luego para la vida es muy difícil aplicarlo. ¿Sabes? Y parte de la cosa que tenemos que, ¿sabes? Desarrollar es de saber, y esto es parte de nuestro reto, es de ofrecer, ¿sabes? ¿Cómo te dirás? Inspirar más confianza en cada actor, porque yo necesito que cada actor esté trabajando en su estado natural. Y bueno, esto es muy necesario. Sí. Y que tiene la oportunidad de pensar, hablar, mover. Y hacer otra cosa que es parte de nuestro libro que estamos escribiendo ahora. Una de las cosas que engancha más al espectador, que vas a encontrar en cada interpretación buena, es el siguiente. Y es una cosa normalmente para el actor que siempre pensamos que es un peligro, es algo que tenemos que evitar, quitar y eliminar. Y esto es la incertidumbre. Este aire, este momento, este espacio que existe entre una elección y otra elección, esta incertidumbre, es donde entran nosotros como espectadores. Y parte del problema es, incertidumbre, es por su naturaleza un estado muy frágil, que no tiene mucho... Es que es la vida misma. Sí. Cuando estamos seguros, muchas veces es porque queremos, estamos escondiendo otras cosas. La palabra en inglés es brittle. Brittle, que es algo que rompe fácilmente, como cristal o madera quemada. Sí, la incertidumbre es un muy buen consejo, ¿sabes? La incertidumbre despierta al espectador, le pone preguntas en su mente. La incertidumbre es la vida misma, realmente. Hay una pregunta, ¿hay una diferencia en la hora de preparar un personaje, si es para cámara o para teatro? Sí, en teatro tienes unas semanas y en cámara tienes unos minutos. No, no, no. A ver. En principio, es la diferencia entre una coreografía de un baile, ¿sabes? A veces clásico. Esto es el teatro, porque es meter todo el movimiento y coreografía de una obra y también con los momentos de la interpretación dentro que conecta absolutamente todo. Esto es el teatro. Entonces, ¿quién necesita? Que sabemos dónde vamos a bailar, ¿ok? ¿Sabes? Para dejarnos suficiente libertad de estar presente en el momento. Y necesitas más tiempo. ¿Qué pasa en cámara? Es que todo está fragmentado. El fragmento más grande es, ¿sabes? De trabajo es la escena, ¿sabes? Dónde puedes contemplar todo, pero realmente dentro que tienes plano, ¿sabes? Y más pequeño que plano que tienes pensamiento. Y en uno que tienes una coreografía, o puede ser lucha escénica con una espada, pero la interpretación en cámara es mucho más como artes marciales mezclados. Es una pelea en la calle. El primer objetivo es sobrevivir. El segundo objetivo es no matar a nadie. El tercer objetivo es cumplir la necesidad, por ejemplo, tener todo el texto memorizado bien, 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 bien. Y el otro es de enseñar todo el pensamiento, los deseos y todas las emociones ocultas hacia la cámara. Sí, los pensamientos es algo que... Y es una pelea, es una pelea en directa. En teatro también, ¿verdad? Pero un primer plano es lo más cinematográfico, es lo menos real, pero al mismo tiempo es lo más comprometido, ¿no? Es lo más íntimo. Es aquello que... Eso es. Donde ves realmente a las personas pensar, donde les ves, ¿sabes? Realmente el primer plano es maravilloso. Entonces, para realmente trabajar un primer plano se necesita formación, porque normalmente van a decir, no, 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 mucho, 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 no sé qué... Menos es más. Sí, van a decir muchas cosas, pero realmente tienes que controlar bien el primer plano. Y qué quiere decir controlar bien, pues entender qué es lo que estás haciendo cuando estamos así, ¿sabes? Porque es muy diferente, es muy diferente, es algo... Es una herramienta cinematográfica, por lo tanto tienes que estudiarla, tienes que manejarla, tienes que entender que aquello que estás haciendo es entrar en el alma, en el pensamiento de la otra persona. Es como lo hacemos en la vida, cuando realmente tenemos, explicamos la verdad, ¿sabes? Es esa necesidad, pero es también a veces esa tranquilidad simplemente de estar, esa presencia simplemente porque se es... Es interesante de... Otro aspecto es... No hay empujar, ¿no? Sí, es otra cosa, en teatro sabemos el espacio donde vamos a hacerlo. En cine o televisión cada escena es en otro sitio y cada movimiento tenemos que hacerlo bailando con donde pueden poner la cámara, según el tiempo, el presupuesto, el equipo y todo el resto de las cosas. Patricia pregunta, me refiero, ¿a qué tipo de metodología seguís? Lo nuestro. Lo nuestro. No, a ver... Hombre, yo creo que es un compendio de muchas cosas intentando simplificar al máximo, intentando no meter mucha cosa en la cabeza, ¿sabes? No simplemente aquello que es necesario, aquello que es lo que va más a percutir en el espectador. Siempre pensábamos en el espectador. No es metodología de tuyo, ¿sabes? Es cómo puedo hacer para... Hay una escena en Saludando al Soldado Ryan, Saving Private Ryan, que me encanta, después de la primera batalla, de media hora. Entonces, que tienes Tom Hanks, que ahora tiene una misión donde tiene que ir y rescatar un tal privado Ryan. Esto es lo que tiene que hacer. Soldado Ryan. Soldado Ryan, Private Ryan. Bueno, ok. Pero para hacerlo, él va a necesitar un traductor de alemán. Y encuentras este joven, interpretado por Jeremy Davis. Entonces, pues dice, tú con nosotros tenemos que ir y rescatar a este tipo. ¿Qué tal tú, alemán? Pues está bien, un poquito de acento bavariano. Pues muy bien, pues vamos. Y entonces, él coge un casco, coge una máquina de escribir y varias otras cosas. Y dice, no, no, no. No necesito este casco. Es un casco alemán. Si vas a necesitar esto, y quita la máquina de escribir y que ofrece a él es un pequeño lápiz. Esto es que vas a necesitar. Entonces, parte del problema con las técnicas y metodología y métodos de la interpretación es que estamos intentando enfrentarnos un enemigo con demasiado armas o demasiado cosas que no podemos utilizar. En cine, es que ellos no tienen el lujo de hacer todo otra vez. Tenemos el lujo de repetir la toma. Pero, ¿qué pasa? Es que necesitemos que los momentos que ellos quieren conseguir, lo conseguimos entre acción y corta. Y yo creo que esto es otra cosa que puede ser bien para hablar otros días. Es el concepto de momentos. Escríbelo, escríbelo, señor. Sí, no, yo, 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 aquí, lo he mandado. Mi joven, padre. Momentos, momentos, incertidumbre, son cosas que tenemos. Sí, porque el concepto de incertidumbre y los momentos, realmente todos los puntos de la historia están construidos en momentos. ¿Qué es un momento? Un momento es cambio de pensamiento, una revelación intelectual, de cambiar el estado de relación entre una persona y otra, cambio de estatus, descubrimiento de algo, cambiando tu opinión. Todos estos momentos son casi los tornillos y tuercas que utilizas para conectar todas las piezas que están en escenas. Y en películas en general. Esto en los americanos lo llaman beats a veces. Sí. Sí. Objetivos, acciones, ¿no? O sea, Wolfgang. Wolfgang, saludos desde Costa Rica. ¿Estabas con nosotros ayer? No. Ah, vale. Pato dice, a veces es complicado movernos. ¿Y cómo movernos simplemente un papel por el tema del sonido? Eso pasa en el cine argentino. ¿Qué podemos hacer? Bueno, claro, el sonido es, siempre lo decimos, muy importante en cine. Es casi como que, podemos, ¿no? Siempre dices tú, podemos hacer que una película no se vea muy bien. ¿Cómo era esa película de Which Project? The Blair Witch Project. The Blair Witch Project, exacto, ¿no? Que no se veía casi nada, pero tú estabas pegado a la pantalla. Pero lo que no podemos es no soportar el sonido. En esa película se gastaron todo el dinero y más sin sonido. Realmente, el sonido, si no lo oyes bien, desconectas, ¿no? Es por eso que nos pone tan nerviosos cuando estamos al teléfono y no lo oímos bien. Entonces, los buenos directores de sonido, los buenos jefes de sonido, ni los ves, ni los oyes, nunca te dicen nada. Así es como se va a ver un buen técnico de sonido. Cuando realmente son como ninjas, no están, ¿sabes? Eso es muy interesante porque el malo, empiezo a decir más arriba, más alto, más no sé qué, ¿no? Y eso lo he comprobado yo en mi carrera, ¿sabes? Aquel que... Entonces, a veces es una justificación de ellos por si hay algo que no funciona o que no ha funcionado, ¿sabes? Pero a veces también tenemos que tener en cuenta que el sonido es para nosotros, tenemos que tener mucho respeto al sonido, ¿sabes? Porque no puedes hacer cosas, por ejemplo, ahora estabas, Scott, con una idea, ¿no? Sí, sí, pero aparte del tema, mira, yo tengo un papel, yo puedo hacer cualquier cosa con esto si no está encima de mi texto. Es un poquito artificial, pero estoy haciendo el propósito. Pero es que tú puedes hacer ruido, pero lo que no puedes hacer es hacer ruido fuera del plano porque molesta. Probes con papel o agua, entran unas frecuencias de sonido que son muy agudos y casi imposibles de quitar. Esto es un hecho. Otra cosa curiosa es las puertas en el Enterprise, el nave espacial Star Trek, está hecho así. Del sonido de un papel saliendo de un sobre. Mira, ¿sabes? Fun fact. Un buen sonidista es quien sabe manejarse en el silencio. Sí, eso sí, sí. Entonces, dice, decimos, ¿qué más decimos por aquí? Sonia hizo un Meissner y se me hizo muy duro. Mira, parte del problema que es duro es que estás como repitiendo, estás como, ¿por qué estamos haciendo eso? Sí. Yo nunca hago ninguna técnica o ejercicio o algo con actores o ensayos o cualquier otro. Sin explicar exactamente por qué. ¿Qué quieres obtener? Muchos profesores utilizan ejercicios y no tienen ni idea por qué están haciéndolo. Sí. Es como un rito. Es como un rito de la iglesia. Mi pregunta es, ¿por qué hacemos esto? ¿Sabes? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué incenso? ¿Qué es el origen de, sabes, de altar? ¿Sabes? ¿De dónde llega este...? Porque todo tiene su origen, pero no podemos dejar que nuestras técnicas y métodos de formación actoral lleguen al punto que son ritos y ceremonias sin explicación. Casi superstición. ¿Sabes? Y es un poquito como el concepto de comedia del arte. Comedia del arte y todas las formas es para enseñar a alguien que no es actor, artista, como se llama, intérprete, cómo hacerlo cuando no tiene nada de talento innato para hacerlo. Y esto es donde llega. Y el problema con Meissner es mucha repetición y, de mi punto de vista, si yo no encuentro alguna manera de aplicarlo directamente al trabajo profesional delante de la cámara, es que no tiene interés. Es que yo no tengo interés. Es un pérdido de tiempo. Daniel Elías nos dice, ¿hablarán del trabajo con los otros actores en ensayo y rodaje? Sí. La semana que viene nos proponemos a ir paso por pasito. Es decir, relación del actor con el otro actor. Ensayos, relación del actor con el director. Hemos empezado también ayer porque Leslie quería que lo dijéramos. Pero bueno, digamos que vamos a repasar todas las personas con las que trabajan con nosotros en cine. Una por una. Y vamos a intentar definir cuál es la relación mejor, la que inspira más. Otras cosas, para terminar hoy. Terminaron. Lo que vamos a hacer es que cada día subimos estos charlos que tenemos al YouTube. También queremos crecer un poquito nuestro canal de YouTube. Que si buscas Escuela de Sontaserna vas a encontrarlo ahí, de suscribir. Ahora yo sueno como cualquier YouTuber del planeta. Y pone un like y no sé qué. Toca la campanita. Ya, pues todas las cosas típicas. Nos ayuda. Sí, pues eso. No es como ganamos ni un duro de YouTube porque es que no ha sido una cosa que hemos entendido de desarrollar nunca. Vamos a seguir haciendo eso en Facebook. También estamos buscando otras posibilidades de hacerlo en otras plataformas al mismo momento. Vamos probando. Pero estamos súper felices que todos estáis aquí con nosotros. Por otro lado, que vemos que hay mucho interés en qué hacemos y de las cosas que estamos hablando. Muchas gracias por todos vuestros comentarios. Son muy bonitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los comentamos cada día después de esto y por la noche y por la mañana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es de montar un Patreon donde vamos a tener niveles de suscripción. Sabes desde bastante poco hasta algo mucho más. Entonces, ¿qué queremos de vosotros? Si puedes poner aquí o escribir directamente a nosotros. Que está en la pantalla aquí abajo. Mira, alumnos. Fundación First Team.org. Ideas de niveles que podemos utilizar para nuestros suscriptores dentro de Patreon. Puede ser que estamos pensando es a un nivel que tienes clases, sabes, por Skype. Que podemos hacer asesoramiento. Podemos hacer coaching. Esto es lo que hacemos en las clases. Ejercicios y monólogos, Ignacio. Para, en fin, es lo que estamos haciendo en nuestras clases privadas. Que también, sabes, de trabajar, sabes, de quitar, sabes, reducir el acento en inglés. Porque I speak a very good the English. Hacemos clases también para gestión de la carrera. Vamos a empezar también con una persona que estuvo por aquí. ¿Bárbara? ¿Bridge? No, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida su nombre. ¿Por qué? ¿Brad Pitt? No, Brad Pitt. Se me tiene que acordar de Brad Pitt. Ahora, ya, pobre. Bueno, empezaremos, empezaremos. Begoña. Begoña, Begoña, perdóname. Entonces, queremos saber este tipo de cosas porque yo creo que con otros vídeos trabajando en... Vamos a empezar a Cnau contigo. En directo con vosotros. Hacer a Cnau, que es gestión de carrera, videobooks, fotos, currículum, agentes, imagen, redes sociales, etc. Y estaremos por aquí con nuestros temas cada día a las seis de la tarde. Y aquí estamos. Gracias, Sonia. And Philip loves your glasses. This is full of compliments today. Thank you, Philip. What time is it there? Quiero coaching in English. Esto también está bien. We have to do something in English. We definitely have to do something in English. Esto es otra cosa. For the people who are watching who Spanish may not be their first language and for some strange reason they're still here in case I tell another joke. But if they don't understand... It's like a joke I heard the other day. There's a man having a funeral. And this man and his wife, you know, his wife's there and she says, Would anybody like to say a word? And the man steps up and he says, Plethora. And she says, Thanks. That means a lot. I love that joke. In our classes, every day, we had to say to the students that they had a choreo prepared. Yeah, Mira, part of the reason we do it in the way that we do it is that we need to do it is that we need to do it. No we are curing cancer. No we are going to save the world. But we have a role in society that is very important. Very relevant. And in these moments where we all are centered in our own houses, the work of the actors really has affected our day. In fact, we have done much better. So, envíenos ideas for these levels. Coaching in English. We want to know all the things that... ¿Qué vosotros queréis hacer? ¿Qué queréis pensar? ¿Qué queréis trabajar? Queremos que... Sí, sábado y domingo no vamos a estar con vosotros. O sea, vamos a empezar el lunes porque tenemos que escribir ese libro. Entonces, vamos a aprovechar sábado y domingo, ¿sabes? Porque parece que no, pero aunque sean las seis, digamos, pues el día queda corto. Entonces, un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Thank you very much for being there. We really appreciate it. We really appreciate it. Highlighted our day. To be communicating with you, everywhere. Bye for now.